¡Aaah! 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 Cuando encontré en mi camino rosas y claveles y una margarita Vino a mi mente la idea saber si me quieres o si no me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, le fui preguntando, le fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Música Vino a mi mente la idea saber si me quieres o si no me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, le fui preguntando, le fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres.